Les sigo platicando, ¿no? No sé ni qué les estaba platicando Ah, lo del teclado Eh, lo devolví Y pues hace como dos días me llegó Pero pues como no he jugado en esos dos días Pues saben cómo, entonces el chiste es que Miren, miren, escuchen, escuchen, escuchen Voy a teclear y van a ver cómo se escucha Eh, ¿vieron? Se escucha acá mecánico Y toda la wea, ¿no? Está bien chido Es que... Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy El día de hoy Estamos de vuelta en el servidor De... Pues de Cubecraft, ¿sabes? Siempre full Cubecraft Aquí en el canal de Cubo, es que soy Cubo Cubecraft, ¿me entiendes? Como que Captas, captas la indirecta ¿Cubo? ¿Cubecraft? Bueno, ya El día de hoy Vamos a hacer un video En el cual les voy a mostrar Un paquete de texturas Que es este de aquí Con Frey Que así por entre nosotros Lo acabo de descargar Nomás que voy a decir como que es el mejor Texture Pack de todo el mundo Que tiene acá full FPS Que te sube todo esto Que te hace más pro Que es para hacer Ridley Aunque en realidad es un paquete de texturas Común y corriente ¿Sabes? Pero Ustedes siganme la corriente ¿Ok? Para que sea más chido el video Y pues nada chicos Vamos a empezar con la primera partida Y comencemos Con El video Ponerme el texture pack Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida O sea, estamos de vuelta En la primera partida Más que nada Y Me llevé una sorpresa O sea, realmente Es un texture pack O sea No sé Pero me gustó ¿Sabes? Me Me llamó la atención Eh Madre mía Es que tengo el teclado este nuevo Bueno Es que yo Yo voy Bueno Cuando me compré la nueva computadora Y toda esa hueá Que por cierto No he grabado Ni No he editado el video De cuando armé la computadora Y toda esa hueá ¿Sabes? Me ha dado una flojera Pero bueno Eh Cuando compré la nueva computadora Pues me compré un teclado ¿Sabes? Un teclado acá Mecánico Y toda la hueá Pues ya sabes Si voy a gastar Pues vamos a gastar bien El punto Es que Pues hace mucho que tengo la computadora ¿No? Hace ya como un mes Diría yo Un mes Cuatro semanas Aproximadamente ¿No? Entonces Yo había comprado Como se podría decir Que Un paquete grande En el que me venían Muchas cosas Como componentes Que me venía la pantalla Que me venía el Teclado Y pues todas esas hueá ¿Sabes cómo? Entonces El teclado Estaba todo hecho mierda ¿Sabes? Bueno no En realidad no No más que La tecla R Pues no se iluminaba Como debería de ser Porque pues se supone Que es RGB Y toda la hueá ¿Sabes? O sea Acá de que Colorines Y todo el pedo Pero El R No se iluminaba De rojo ¿Sabes? Entonces Pues valiendo ¿Qué es? Entonces tuve que Mandarlo a que Madre mía Madre mía Tú tú Oye el vato es bueno El vato es bueno O tiene un Spotify Fire Aspect O el vato es bueno Con la lava Ay espérate 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 Era un experimento social Simón Sim Mon Cálmate Vete calmando Quiero Quiero ponerlo En los corazones Porque después me Me confundo Madre mía ¿Este quién Quien hizo este puente? ¡Ah! Me asusté Espérate 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 Me dejé ganar Me dejé ganar Porque era de noche Y como que Pues Mis Digamos que Yo no soy bueno Jugando de noche Entonces vamos a ponerlo De día Simón Simón De día Por favor De día Y bueno chicos Como les venía diciendo Este textur paga O sea A mí A mí me gustó A mí me gustó Porque pues Hagan de cuenta Esto no tiene nada de lógica No tiene absolutamente Nada de lógica Pero Se supone Que tiene agua Abajo ¿Sabes? O sea ¿Qué fregados Hace agua abajo? Y Y sabes No sé Estamos No Pues mugre Cosa rara Pero bueno Les sigo platicando ¿No? No sé ni qué les estaba platicando A lo del teclado Eh Lo devolví Y pues Hace como dos días Me llegó Pero pues Como no he jugado En esos dos días Pues saben cómo Entonces el chiste es que Miren, miren Escuchen, escuchen, escuchen Voy a teclear Y van a ver Cómo se escucha Eh Eh ¿Vieron? ¿Se escucha acá Mecánico Y toda la hueá ¿No? Está bien chido Es que Vi tutoriales Esa hueá ¿Verdad? ¿Te gusta cómo está mi teclado? Oye Rado 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 ¿Por mal? Andale pues Bájate Bájate Este vato ¿Sabes? No pues El vato haciendo ahí Su casita Y toda la hueá ¿Sabes? A ver men ¿Vas a saltar o no? Vale Pues no quiere saltar Dice Ok Pues me salta Pues yo me voy de aquí ¿Sabes? Ahí hasta luego compañero Que te vaya bien Que te vaya mal No importa No es mi problema Mira aquí está Hola ¡Hola! Hasta luego Ahí no se muere Y no se muere A ver Que te mueras Ahí está Gracias Ok Como les venía diciendo Bueno pues el punto es que Que es un nuevo teclado Y toda la hueá Entonces pues me confundo Con las teclas Y a veces Pongo aquí como que escribir Y le pongo O sea se escribe solo No sé por qué Ah cañón No eso Eso no sé quién O sea es como que Como que Apreto teclas sin querer ¿Sabes? O sea Le pongo así lo A la fregada Lo puse otra vez Espérate Uh No no Eso no sé quién lo escribió No no Yo no lo voy a leer Yo no sé qué dice Yo no sé qué dice A ver Si me dices qué dice en los comentarios Pues qué chido ¿Sabes? Porque Pues que yo no No alcanzo a leer en los comentarios del chat No 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 XD Bueno Quiero Quiero Una manzanita Hola Hola ¿Cómo estás? A ver Me vas a dejar comprar ¿Tienes la 1314-24-85? Oye men Te estoy hablando ¿Quieres que te hagan la 1314-24-85? Madre mía El vato haciéndose ¿Qué hace? ¿Hay un cofre allá arriba? Orale Eso no me lo sabía Eso no me lo sabía Déjame Voy para allá Me como una manzana Y toda la hueá Va Ahí No puedo No puedo 1314-24 ¡Pum! Casi te la comiste Te la comiste Con patatitas ¿Sabes? ¡A la fregada! Pues me reventó Ahora para ponerle De título Skyward Rush Me voy a meter Al mapa de Rainbow Y voy a hacer un rush Espérate ¿Dónde puedo saltar? Se supone Bueno me dijo En los tutoriales de Walkie de hace 5 años Decía que puedes llegar a una isla De una isla a otra En el mapa de, ¿cómo se llama esta güeya? De Rainbow, a ver, vamos a ver si es cierto ¿No llegó hasta allá? Mugre de Walkie me mintió Espérate, espérate Quiten eso, por favor Quiten eso Así son mis rushes, no, en serio Voy a jugar una partida Jugando bien, es que neta O sea, yo peculiarmente en todos mis videos Pues juego del carajo, ¿sabes? Como que me vale un carajo perder o ganar las partidas Pero, a ver ¿Cómo pones el bloque o qué? Y así, pero yo cuando juego Así de que voy a jugar, pues porque me da la gana Jugar y me pongo acá otra cuenta Acá de que, pues, todo el pedo Porque si me pongo esta cuenta Y me puedo jugar en Cubecraft, pues ya me dirás Tú cuándo voy a poder jugar una partida Sin que me pidan foto, ¿verdad? Hola, hasta luego El vato acá de que Ah, lo voy a hacer rush, lo voy a hacer rush Le voy a saltar y luego le voy a hacer un mongual Y luego después lo voy a hacer un 13, 14, 24, 25 Y toda la guaya, ¿sabes? Hola Espérate, tengo No tengo lava, ¿verdad? A ver, aquí hay una lava Ah, mira Chuletotes A ver, aquí Otros chuletotes Madre mía, este vato está bien desnutrido Déjame le doy unos chuletones Porque el vato anda bien desnutrido El vato, a ver Espérate, no La mitad nomás A ver A ver, para que comas, compañero Come ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Oh! A ver, ¿dónde estás? ¡KexMex! ¡Te amo! Ya sé que eres suscriptor Así que te mando un saludo Un abrazo Y todo lo que quieras Compañero Te voy a dejar aquí por el ladito No, no, no Por supuesto que no No, no, no Esto es 100% legal No fake Pero bueno Vamos a irnos para el medio Si llego, si llego, si llego ¡Ah, weón! Ya, ya lo sabía, eh Ya lo sabía Y bueno ¿Y si hacemos algo troll? Espera, 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 espera Un pico, un pico, un pico ¡Wow! Eso es efectividad, ¿sabes? A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, ahí está Ahí está ¡Hola! ¡Hola, compi! Este vato ¿Por qué todos me hacen puente para arriba? Madre mía, el vato Haciendo puente para su casa, ¿sabes? A ver, a ver Me dicen ¿Cómo carajos le hacen para que no se muevan ni un centímetro? O sea Le pegué Un cañazo, un espadazo Un cañazo, un espadazo Un lavazo Un todo Y ni se movió, ¿sabes? El vato Ahí siguió como si nada ¿Sabes qué? Me voy a activar El modo El modo El modo No Moverme Ahí está Espérate No 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 Moverme Del Lugar Cuando No sé escribir El mure teclado Cuando me Peguen Washen 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 Hasta Todo estaba controlado Les había dicho, ¿verdad? Les había dicho que me había activado el modo no moverme Cuando me peguen ¿Quién sabe qué tanto? Pues me lo activé Espérate que me vienen Estoy escuchando No, espérate Estoy loco, ¿sabes? A ver, espérate Voy a poner esto para aquí Esto para aquí Y Ahí está Ya me dejaron tranquilos Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Así que Vamos a hacer un super mega waterdrop ¿Sabes? Vamos a hacer acá el waterdrop de sus vidas Para ponerlo en el título Madre mía, mugre El teclado Es el teclado Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta en la última partida Y me preguntarás ¿Cómo? ¿Por qué dices que es la última partida? Si en el video sale Que todavía tienes mucho video adelante Pues probablemente Es porque no gané esta partida Y esté tratando de ganar las siguientes partidas Y toda la wea Pero no Se los juro Se los prometo que Uy, casi me caigo Se hizo una mal Les prometo que Que a la siguiente sí gano Y bueno, chicos Estamos de vuelta en la última partida ¿Verdad? La verdad que antes no dije que era la última partida La verdad que esta es la primera Que, o sea, esta es la última partida De verdad Tú di que sí o si no vas a ver ahorita Tú di que sí Y bueno, digo, estamos de vuelta en la última partida Porque esta partida la voy a ganar Pero con ganas ¿Sabes? Algún día voy a subir un video En el que gane todas las partidas Algún día, eh No estoy diciendo que mañana Ni pasado Porque pues igual y Me tiro todo un día Grabando unas partidas ¿Sabes? Y cortando y toda la wea Uy, uy Hola Hola, compi ¿Por qué no se quema con mi lava? A ver, a ver Y bueno, chicos Estamos de vuelta en la última partida Esta es la última partida, eh No, antes no traté de grabar ninguna No, no, por supuesto Esta es la última Ustedes no piensen que corté, eh No, no, para nada Para nada, obviamente no Así que No me he cambiado el nick O sea, sigo siendo White Reptile White Reptile 60 o algo así, ¿sabes? Pero White Reptile Espérate, ¿dónde están mis bloques? Aquí están, gracias 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 por darme mis bloques, ¿sabes? Porque después sin bloques Madre mía, no tengo nada de armadura A ver, por favor Una pechera y un casco ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chavalístico de la vida! Espérate, déjame ¡Ah! Ponte la mujer manzana Es que no se pone, ¿sabes? No me digas que se me puso TNT No me digas que Madre mía, el vato cree que A ver, a ver Yo tengo casco y tú no tienes casco ¿Sabías? Así que te mueres Cinco meses, por favor Y ahora sí me Pues me como esta manzana Y pues sigo subiendo mi partida, ¿no? Creo que Creo que reventé Intenso cinco mil Si quisiera hacer un clip Pudiera poner Matea a Mr. Violador, ¿sabes? Pero Pero no quiero Madre mía, casi me caigo solo, ¿sabes? ¡Hasta luego, primo! Lo decía de verdad No, no crean que me iba de la isla No, no Lo decía de verdad Estoy gritando demasiado en este video Así que lamento decirles Que a partir de ahora Kubo no va a gritar en esta partida Simplemente va a comentar Con ganas Con el corazón Y con todas las ganas del mundo Para que de esa manera Pueda ganar una partida De la manera más correcta posible No voy a armar, ¿eh? No voy a hablar como mi hermano Porque mi hermano es muy subnormal Y habla muy formal O sea, me caga que hable así Pero bueno Yo voy a hablar Bien Pero no voy a gritar tanto Porque me di cuenta Que la ventana estaba abierta Y todo el mundo me está escuchando Pero bueno No hay problema No hay problema Yo me aguanto, ¿sabes? Es que Madre mía Cuando salga por la calle Me van a decir Miren, ese es subnormal Que está gritando en su casa Pues sí Básicamente ¡Hola! Vamos a ver qué hace ¡Hola! ¡No me mates, por favor! En un experimento social Ay, ay, ay Madre mía ¡Hola! Dame tu cosita Vale Yo me voy de aquí Yo me voy Sí llego, ¿verdad? ¡A huevo que no llego! ¿Por qué me estoy cayendo tanto? Bueno En parte es porque No he jugado en mucho tiempo ¿Sabes? En parte Yo creo que es Gran O sea Yo creo Que no sé explicarme Una mierda ¿Sabes? Cuando trato de explicar algo No me entiende nadie Le digo aquí A Le explico a alguien Algo de matemáticas Y me dice No, mejor cállate Y déjame Lo investigo en YouTube Entonces No he jugado en mucho tiempo Típica excusa No he jugado en mucho tiempo Y pues La práctica Se pierde Obviamente O sea Dejar de jugar Madre mía Compañero El vato iba un poco Un poco Borracho ¿No? Hola ¿Cómo estás, compi? Mira, mira, mira Te voy a hacer la 13-14 ¡Pum! Espérate, espérate ¡Pum! Espérate, no me salió ¡Pum! Ahí está Madre mía Esa no te la esperabas Crack Estoy mirándote De reojo Hola ¡Hola! A ver, quédate allá Por favor Que te quedes allá Que tú te quedes allá Madre mía No me No me tires No me tires A ver Te dije que no me molestaras Así que Vete para tu casa Así me gusta Ahora Déjame a mí Agarrar mis cositas ¿Ok? ¿Qué me dijo? Creo que escribió algo En el chat No, no me dijo nada A ver Tú quédate ahí Tú quédate ahí Estás bien bonito Ahí puesto No vengas Que no vengas Te estoy diciendo Ahí quédate Por favor Ok El vato me hace caso ¿Sabes? Mira, es más Voy a hacerte No, te iba a hacer una puerta Pero me va a flojera ¿Sabes? Voy a mejor ponerme este casquito Y toda la hueá Hola Hola Vamos a hacer como que estoy agarrando algo ¿Eh? Mira, mira El vato cree que no lo veo ¿Sabes? Estoy agarrando cosas ¿Me viene nadie atrás? No, no me viene nadie Le hacemos un puente Y ya lo matamos Sí, veo que sí Porque pues Da flojera Tener que esperar a alguien A ver Vamos Vamos a hacerle una trampa Así Vente 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 Aquí Aquí no hay hueco ¿Eh? Aquí está todo bien Se hace el AFK Atentos 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 Que se hace el AFK Madre mía compañero Bueno, ya Vamos a calmarnos Vamos a tranquilizarnos Y toda la hueá A ver 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 Aquí está Presente CubePro Espérate No tengo manzanas Eh No, no tengo manzanas Pero ¿sabes qué? No me importa un carajo Porque te voy a matar Vixo Tú Vas a morir ¿Qué dijiste? Ah, no A veces me imagino cosas, ¿sabes? A veces me imagino que me dicen algo por los comentarios Y toda la hueá Pero no En realidad nadie me ha A la víbora Víbora De la mar De la mar Por aquí Puede pasar Los de adelante Corre Mucho Y los de atrás Se quedarán Tranquilos Tranquilos Está todo controlado Está todo controlado Dije Está bien Ya vamos a jugar la última partida Porque pues básicamente Tengo que hacer muchas cosas Y de hecho no debería estar grabando este video Y mucho menos Que llevo Casi 30 minutos de grabación Nomás que ustedes van a ver Nomás como ¿Qué serán? 15 minutos a lo mejor Porque probablemente No O sea Voy a cortar muchas partes Ya que como acabo de iniciar en esta hueá O sea Acabo de volver Pues Tengo partidas en donde apenas inicio la partida Y me caigo haciendo puente Con Shift No te creas No te creas no Con Shift Pero pues ¿Sabes? ¿Y ese quien lo quiere ver? Pues nadie XD A ver vamos a tirar ese vato 1, 2, 3 Ay no me salió No me salió XD Ral en Minecraft Vale El vato se llama Ral En Minecraft Bueno Vamos a ir para allá Tranquilillo de la vida Y toda la hueá Madre mía Lo reventaron ¿Sabes que me falta? Los hacks Los hacks Yo los tengo ocultos aquí Eh Levy mod Y lo aquí pongo addons Y lo pongo Damage Indicator Lo activo Y lo activo Ahí está Ya me activé los hacks Atentos Atentos Madre mía Soy subnormal Madre mía Soy subnormal Gracias por el enfujón Empujón compañero Espérate Espérate Que salte Que salte Sáltale perro Sáltale Sáltale perro Sáltale Que tú Te acabas de meter Con la persona Más incorrecta Del mundo A la víbora Víbora De la mar De la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante Corren mucho Y los de atrás Se quedarán Tras 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 Una mexicana Que fruta Venido Si No estoy muriendo Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy En la fucking shit Atentos Atentos Denme una manzana De oro Por favor Uno Atentos Llegó a cubo El probazo Llegó a cubo No voy a decir cubo El noob Es que cubo El noob Es más pro Que el noob Atentos Atención En la sala Por favor Madre mía Mugre de gorrito Me queda más bonito No 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 se llama gorro Se llamaba como Yelmo Madre mía El yelmo más bonito De la historia A ver Esto por aquí Es que creo que la espada También Es que Ni siquiera me pongo Las cosas mejores ¿Sabes? Normalmente la gente Se pone la espada De diamante La armadura De diamante Y toda la wea Y yo Yo voy El maya ¿Sabes? Hola Hasta luego Ahí Ah Espérate Espérate Tengo el F5 Aquí sé Hasta para allá Hasta para allá Te dije Te dije que te hicieras para allá Para allá Ustedes peleense No, no, no No están haciendo team No, no, no Por supuesto que no Hombre, tú Hombre, tú ¿Qué van a hacer haciendo team? ¿Sabes? No me No voy a Subir Es que No sé si subir este video ¿Lo subo o no? Bueno, lo están viendo ¿Sabes? Si lo están viendo Significa que yo lo subí Pero es que a veces Me siento mal Porque no gano ninguna partida Y ustedes quieren ver Que gane al menos una partida Y pues Es que no tengo mucho tiempo Para grabar Y Pues trato de esforzarme Así que Pues nada Voy a subir este video Y si tiene Bastante apoyo Voy a Tratar de esforzarme En el siguiente video Para ganar Muchas partidas No sé cómo le voy a hacer No sé cómo Le voy a hacer Pero lo voy a tratar Y aparte Ya hace mucho tiempo Que no subía video Así que yo sé que ustedes Querían video de mí Y pues el día de hoy Lo tienen de vuelta Así que nada chicos Yo soy Kubo Gracias por verme Y nos vemos Hace mucho que no sé esto Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!